Seguimos aquí en el lobby del Auditorio Mariano Basolo en Dolores Hidalgo con la Independencia Nacional en ocasión del tercer informe de gobierno de esta administración que engabeza el alcalde Adrián Hernández Alejandri. Y bueno, vamos a hablar de un tema delicado en todas nuestras ciudades que es el desarrollo urbano, la obra pública. Está con nosotros el director de esas dos áreas aquí en el municipio de Dolores Hidalgo, el arquitecto Adrián Escobedo. Gracias por darnos unos minutos, Adrián. Gracias a ustedes y bienvenidos. Dolores yo creo que tiene una problemática muy parecida a ciudades como Guanajuato o San Miguel Allende. Su carácter histórico, su carácter de ser un relicario nacional hace que no se le pueda meter más. Bueno, y su propia arquitectura que creo que ha conservado una identidad interesante, importante desde hace muchos años. ¿Cómo ha sido tu trabajo para tratar de mantener eso, de cuidarlo? Sí, además de la topografía, que también juega un papel importante porque en el centro histórico está una cuenca y estamos rodeados de algunos cerros que también en el tema del desarrollo y en el tema del ordenamiento pues a veces te genera un conflicto el tema del ordenamiento. Sí, en la ciudad, en aguaceros fuertes, si tienes un problema ahí, el agua reconoce, como dices. Exactamente, por eso he mencionado la cuenca y por eso comentar que, bueno, de inicio, desde que empezamos en esta administración y afortunadamente, lo digo yo a título personal, pero creo que en general hemos tenido muy buena relación en todas las direcciones. El presidente ha logrado que entendamos cuál es la visión como servidores públicos y, bueno, entre ellos hemos trabajado en conjunto, tema de ordenamiento territorial, tema de desarrollo urbano, tema de imagen urbana, tema de reglamentos. Cuando llegamos nosotros, estaba a punto el municipio de perder el título de Pueblo Mágico, por temas administrativos, por temas de obras también. Y, bueno, lo primero que nos dimos a la tarea es ver qué es lo que tenemos. Que les trae apoyos, ¿verdad? Por supuesto, federal y estatal, ¿no? Además del impulso turístico. Se ordenaron muchas cosas, se corrigieron y a partir de ahí se ha hecho una inversión muy fuerte en el tema de obra pública para centro histórico. Además, logramos también ahora ya actualizar el plan municipal de ordenamiento territorial, de ordenamiento ecológico territorial. Como todas estas ciudades de repente en el centro histórico tienen ciertos problemas, pero la periferia genera otros. ¿Cómo se encuentra el crecimiento? Afortunadamente, con este plan y con esta actualización se logrará ordenar. Porque en conjunto con el plan también haces la actualización de los reglamentos, que es la herramienta para poder... Crece a una velocidad y, por lo tanto, López Hidalgo. Crece, ha crecido mucho, López Hidalgo. Y debo decirlo que estaba creciendo de una manera desordenada. Obviamente, por el derecho de topografía, por la falta de implementación o por los reglamentos obsoletos. Y el desorden, lo primero que te provoca es encarecerte la dotación de servicios. Obviamente, tienes que llevar los servicios. Otro punto importante que también ha ido en conjunto la obra pública con el desarrollo urbano es la regularización de esas colonias irregulares. Hemos estado trabajando con el gobierno del Estado y también... ¿Es un problema serio las colonias irregulares en Dolores? Ya no. Ya no porque, afortunadamente, se ha contenido el crecimiento. Lo que se hace con este plan es generar un cinturón en el cual ya no se permitirá ningún crecimiento de manera irregular. Y agotar los espacios al interior de ese anillo para que, precisamente, los servicios con los que cuenta el municipio puedan ser eficientes y suficientes. ¿Y cómo se le pone coto a los fraccionadores irregulares? Que, de repente, ni permisos de piden ni de avisan. Con la ley afortunada. Pero hay que estar vigilando. Claro, por supuesto, hacer denuncias. Aquí no hemos tenido la necesidad de hacer alguna denuncia ante el Ministerio Público por el tema. Ni de invasión, ni de evento irregular. Lo que existe es lo que estaba. Y, bueno, pues, nosotros lo que tenemos que hacer es, precisamente, lo que ya está, porque al final ya está, ya existe. Bueno, pues, en conjunto con la sociedad y con el gobierno, regularizar. Estamos hablando de cerca de 800 lotes ya que se han regularizado en estos tres años. ¿Es un porcentaje importante lo que se tiene? Por supuesto. Yo le decía algo que tiene más, digamos, llamarle colonias, más de 150 colonias. Porque hay unas que son solo de tres calles. Tres en un sentido y dos paralelas. Hay otros fraccionamientos o otras colonias, como el caso de la Linda Vista, que son muy grandes. Cada una con su complejidad. Pero, bueno, con ello es que hemos invertido al día de hoy 490 millones de pesos, precisamente pensando en que el beneficio le llegue a toda la población en lo general. ¿Esto es urbanización, servicios? Todo, urbanización, servicios, servicios principales, primarios, agua potable, drenajes, electrificaciones, vivienda. Ahora este año se hizo cerca de 60 millones de pesos se invirtieron y se ejercieron en cuartos, porque también el hacinamiento es otro tema importante. ¿Como subsidio esto? Una parte con subsidio federal y otra gran parte con recursos propios del ramo 33, municipio. Oye, el tema de, bueno, me imagino que Dolores y Dónde, como muchas ciudades, pues antes era normal que las fábricas estuvieran en las casas. Es correcto. Aquí el tema de la cerámica, por ejemplo. Pero esto ha venido cambiando. El uso de ciertas sustancias puede afectar, ¿no? Es correcto. ¿Cómo está el tema del ordenamiento en ese sentido, de los permisos para uso de suelo, tanto para los talleres como habitacionales? Precisamente lo que existe ya, como tal, y que están trabajando, pues ahí están y genera empleo. Pero también es cierto que se han ido tecnificando y modernizando estos procesos. El material ya no se emplea plomo, por ejemplo. El tema de los colores. Los hornos, pues ya ahora la protección civil también nos apoya mucho. Ya tienes un permiso de actividad de energía para poder tener determinada capacidad en los tanques. Pero también es cierto decirlo que la industria como tal ha venido bajando un poco. Y por eso es que también ahora estamos pensando en desarrollar el turismo. El turismo... Eso implica cuidar más el centro de la ciudad. Así es. Por ejemplo, el cableado. Estamos trabajando con cableado subterráneo. Está trabajando, sí. Precisamente ahora estamos... El año pasado, antes de Fiestas Patrias, teníamos el pueblo... Y lo digo con mucho gusto que siga siendo un pueblo, porque es un pueblo mágico. Teníamos el pueblo de cabeza porque teníamos todas las calles levantadas, pero este era necesario por el tema del cableado subterráneo, por el tema del drenaje pluvial, que es un drenaje que tenía, en algunos casos, 60 años o más, y que había que cambiarlo y mejorarlo. Seguimos con esa misma visión de que... Esto es una obra que tendrá que continuar otras administraciones. Por supuesto. Inclusive se quedarán obras pendientes, obras en trámite, obras en curso que tendrán que terminarse, pero que ya con un proyecto validado, con una visión de accesibilidad también. ¿Para el cableado subterráneo consiguieron fondos federales, fondos de apoyo al carácter mágico o no? Sí, a través de Pueblo Mágico, con gobierno del Estado y con la Secretaría de Turismo Federal. ¿Soy el centro histórico de Dolores está más digno de apreciarse? Yo creo que sí, definitivamente sí, si caminas por el... ¿Qué les dijo Rosario Robles ahora que vino a dar el grito? Se fue muy contenta, de hecho estuvo... Bueno, obviamente estuvo con el presidente y con personalidades, pero se fue contenta y es la segunda visita que hace como Secretaría de Estado de Dolores Hidalgo. En tema de obra pública, ¿qué es lo emblemático, lo significativo en estos tres años? ¿Qué le van a heredar ustedes como administración a Dolores Hidalgo? Pues hay obras que se pueden decir que son de mucho impacto, pero también hay obras pequeñas trascendentales para una familia, para un solo habitante. Yo te puedo decir, por ejemplo, y vuelvo a mencionar el tema de Pueblo Mágico, con la imagen urbana, con la mejora en las calles, en la accesibilidad de personalidad. Esa es una inversión para el carácter turístico de la ciudad, que se verá en los próximos años. Así es. ¿Y mejoría para los propios habitantes de realidad? Estamos hablando de 130 números cerrados, 130 urbanizaciones completas, que incluyen drenajes, instalaciones de agua potable, banquetas, pensando en la accesibilidad de personas con discapacidad. Tienen ustedes también muchas comunidades rurales. Más de 500 comunidades. Impactó la obra también. Así es. Allá llevamos, donde no se podía, donde no existe la línea de conducción eléctrica, plantas fotovoltaicas. Y además del tema de ecológico, creo que es importante que la gente viva con una dignidad. Esas plantas fotovoltaicas tienen la capacidad de cuatro focos, de un refrigerador, inclusive hasta una pequeña televisión. Para una casa son. Para una casa. ¿Y se les otorgan a título gratuito? Así es. A familias que se hagan acreedoras, digo, por su estatus socioeconómico. Y por los censos, ¿no? Por el empresario social lleva ahí un censo y, bueno, ellos nos dan el listado de la gente y nosotros llevamos la obra. El tema de las licitaciones, ¿cómo funcionó aquí? Que se ha convertido en un dolor de cabeza porque ahora hay que meterle muchos candados y luego de todas maneras hay que hacer las cosas rápido. ¿Cómo les fue? Yo creo que bien. Digo, afortunadamente bien, no hemos tenido ninguna observación, ninguna inconformidad, tampoco por parte de ningún concursante. El tema del Puente del Calvarito. Es una inversión federal que nos hizo llegar el diputado Arroyo, cuando en ese momento de cerca de alrededor de dos millones de pesos, que beneficia a 11 comunidades, no de 10 mil habitantes. Y es una obra muy grande que, precisamente por la topografía del Dolores Hidalgo, estamos rodeados de ríos, que es una... De Arroyos y de Ríos. Pues hay que comunicar a la gente. Digo, esa obra, por mencionarte una de sus tamaños, es complejera desde el año pasado. Pero no, afortunadamente la visión y la misión ha sido, además de que la obra llegue a la gente que realmente lo necesita, pues que hagamos el trabajo bien, porque es nuestro trabajo. Y pues aquí estamos y vamos a seguir estando, ¿no? Entonces, pues hay que estar pensando que tenemos, por salud inclusive, ¿no? Por salud mental. Dejar una ciudad mejor de la que recibir. Por supuesto. Ese es el compromiso. Algo que se nos quede, Adrián, tú conoces mejor tu área que yo y no crees que sea de todo de repente. No, al contrario, no. Pues agradecerles, agradecerles por el presidente del ayuntamiento por estos tres años. Es un trabajo digno. ¿Se pudo trabajar, no hubo muchas grillas internas en el que habéis lo que te pidieron ante caminar? A nosotros no, siempre funcionó bien. Obviamente es un trabajo ardo, pero es un trabajo que lo hacemos con mucho gusto. Y que hay mucho por hacer, definitivamente hay mucho por hacer. Nosotros pasamos la estafeta, en mi caso particular, al director entrante, con un compromiso que siga teniendo esa visión de atender al ciudadano de puertas abiertas, como ha sido siempre la encomienda del ayuntamiento y del alcalde de Hernández. Él después le ha puesto el ejemplo, ¿no? Y pues nada, estamos a sus órdenes y seguimos trabajando. Muchas gracias, Adrián. Mucho gusto. Director de Oro Pública y de Desarrollo Urbano aquí en el municipio de Dolores Hidalgo. Continuamos. Gracias.